Vamos a hacer un toldo casero y necesitaremos un alba, pero no lo necesitamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, así vamos haciéndolo con nuestro hilo que es muy resistente. Cuando ya llegamos al final, pues lo que hacemos es rematar bien. Llegamos hasta el final y damos puntada atrás y luego puntada adelante. Y ya queda rematadísimo para que no haya que hacer nada más. Simplemente que cortamos el hilo y ya queda muy rematado. Pues esto es lo que hay. Las presillas, ¿ves? Esta es la presilla que queda. O sea, el toldo sería este. Y estas son las presillas por donde van los ojales metálicos, que por aquí pasará un cable a las esquinas. O sea, a los extremos un cable, en el medio también, y luego irán cuerdas en otros. Y la canilla, la canilla y la bobina tienen que ser iguales para que siempre sean igual de resistentes y aguanten mucho. Pues también siempre hay que empezar unas puntadas para adelante, otras para atrás y otras para adelante. Y ya continuamos. Y así continuamos normal. Importante que quede bien rematado al principio y al final. Hacer lo mismo. ¿Ok? Ah, y os cuento también que al principio de la tela, al principio de todo, también va la misma presilla. A los 10, igual, 10 centímetros, en el medio marcamos el 5, y hacemos el despunte por el 10. Que ya esta es la siguiente. Lo ya colocado, le pusimos un tensor a un extremo, otro en el medio, y otro al otro extremo. Este es el del medio, porque esa era la polea. Ese es el del medio, y allí tenemos el otro. Pues entonces, van, como digo, aquí a un lado 3. Y al otro extremo van escarpias, que es donde va el cable sujeto, y tensamos lo que necesitemos. Y esto es lo mismo, una en un extremo, otra en otro, y otra en el medio. Eso, para el cable. El cable le pasamos a lo largo, por los ojales, estos metálicos que hicimos, y van así todos. Y lleva 3, igual que los cables que van, los tensores. Luego, para la cuerda, va una polea doble, aquí, donde está el tensor del medio, y otra polea, abajo, para enganchar, para poder tirar, abrir o cerrar. De otro lado, lleva la otra polea, que aunque aquí es doble, no hace falta. Con que sea simple, en mi caso, vale. Entonces, va eso, luego va la cuerda por arriba, que va hasta el final, rodea hasta donde empieza, y luego baja por la pared para engancharla. Y aquí es donde ya decimos que tira, tiramos para abrir o cerrar, y así va abriendo el porche, digo, el toldo. Bueno, pues así nos queda nuestro toldo, esto es la sombrita que nos da, y también he puesto unas viseras, que aparte de que vienen bien también, decoran y tapan lo que es la estructura metálica, y el cable que pasa por ahí, que es el cable que va de lado a lado, que está metido por los ojales, pues he hecho la visera a los dos lados y en el frente. Pues eso es todo lo que os quiero contar. Si os ha gustado, pues podéis copiar, hacer un toldo a vuestra medida, con la tela que más os guste, y facilito, y no tenéis que pagar muchísimo, que vale ya hecho. Espero que os haya gustado. ¡Gracias!